Un día cualquiera lo sabes que ahora es Te apuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y en tu corazón me está llorando otra vez Me asó mal a la cara a esta chica de ayer Y jugando tu amor es de mi cari Demasiado tarde para comprender Llegaré ya a tu casa como te voy a sacar La luz de la mañana entra a mi habitación Y sus cabellos dorados parece el sol Luego por la noche intenta escuchar Llegaré ya a la cara a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Llegaré ya a la cara a esta chica de ayer Mi claridad la vuelta es consiguirlo de él